Música Hermanos, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione Si, vengo libremente Si, vengo libremente Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda la vida Si, estoy dispuesta Si, estoy dispuesta Están dispuestos también a recibir de Dios responsable y amorosamente la bendición de los hijos y educarles según la ley de Cristo y de su iglesia Si, estoy dispuesta Si, estoy dispuesta Galileo, Karen Que el eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar Amén Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera Amén Que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos Habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo les reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre Amén Y que a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Y que su bendición les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.